Amigas y amigos, les invito a adentrarse en el fascinante mundo de la lectura. Este universo inmenso que está a nuestro alcance y al que tenemos acceso a través de los libros. Y les quiero compartir que muy joven, adolescente prácticamente, atesoré durante muchos años uno de mis primeros libros, La Iliada. Esta obra clásica de la literatura universal, escrita hace muchos años por Homero, y que nos narra una historia en la que se mezclan el amor, la cólera, la venganza, sentimientos sublimes y sentimientos muy humanos, yo diría terriblemente humanos, que no les son propios solo a los hombres, sino también a los dioses que hacen suyas las guerras, suyos los agravios y se funden en una gran historia que los va a marcar de por vida. Vamos pues a hacer de los libros una manera de conseguir nuevos amigos que nos van a acompañar en la vida. ¡Gracias!